Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 544 de la tercera temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yaman y Nana, ambos llegan a la mansión y Ainur se llena de celos al verlos juntos nuevamente. Ella se acerca a Yaman y decide contarle toda la verdad sobre Nana y mostrarle la foto que tiene en su contra donde aparece reunida con Idris. Ainur le dice a Yaman, hay algo muy importante que debe saber, mejor le muestro la foto, para que lo vea con sus propios ojos. Yaman solo guarda silencio y se siente muy intrigado, a diferencia de Nana, quien se queda muy tranquila, ya que ella misma se encargó de eliminar esa evidencia del celular de Ainur, sin que ella se diera cuenta. Ainur se pone muy nerviosa y le dice a Yaman, muy confundida, no encuentro la foto, la tenía en mi celular, pero no puedo encontrarla ahora. Yaman le pregunta, ¿de qué estás hablando? Ainur se dice, ¿qué le diré ahora? ¿Cómo voy a probarlo ahora? Pensarán que la calumnió. Entonces, mi hermano mayor me enviará lejos de aquí. Ainur le dice a Yaman, era una foto que le tomé a un juguete muy educativo para Yusuf, pero se me borró. Yaman le responde, habla de estas cosas con tu hermano mayor, conmigo no. Yaman se va y Nana se queda mirándola muy dichosa por haberla avergonzado. Ainur se va para su habitación muy avergonzada y se pregunta muy indignada, ¿en qué momento tomó mi celular y borró la foto? Me deshonró, pero hay algo siniestro aquí, ella se asustó y por eso lo borró, lo sé, pero no puedo convencer a nadie. Al mismo tiempo, Nana está en su habitación muy contrariada, debido a que siente dudas de que Yaman no sea el asesino de su hermano. Ella se pregunta, ¿podría ser él inocente? Justo en ese momento, Yaman la llama a su despacho y Nana presiente que le llamará nuevamente la atención por haberlo seguido. Ella entra al despacho y le dice, enójate si quieres o despídeme, pero ibas a matar a un hombre y no iba a quedarme callada. ¿Debería haber esperado no hacer tal cosa? Yaman le responde, no te voy a despedir. Esta será mi última advertencia para ti, lo que hiciste no es perdonable. Me diste otra razón para no confiar en nadie, especialmente en ti. Solo harás tu trabajo y no interfieras con mis trabajos y acciones, no cruzarás la línea. ¿Lo entendiste? Nana asiente y se va muy pensativa. Por otra parte, Ali está con Duyuu en la enfermería de la estación tratando de auxiliar a Ainur, quien ha fingido un desmayo. Duyuu le dice a Li, al ver que ella no reacciona, que la lleven al hospital. Pero justo en ese momento, Ainur abre los ojos y le dice a Li, estás aquí conmigo. Duyuu intenta darle un poco de agua, pero Ali no se lo permite y le dice que no es necesario que esté ahí, se puede ir. Duyuu le responde, está bien. Espero que se recupere pronto y se va. Ali le pregunta a Yatmur, ¿estás bien? Ella le responde, sí. No me lo tomes a mal, pero siento que Duyuu tiene un mal presentimiento sobre mí, su comportamiento, sus miradas. Siento que ya no le agrado. Ali le responde, no hay tal cosa. Yatmur le contesta, tal vez culpo a la chica por nada, pero no sé qué hacer. Mi inquietud no desaparece, no puedo convencerme de que todo es solo mi preocupación. Ali le responde, no pienses en esto ahora. Probablemente tengas la atención alta, salgamos a cenar y luego descansarás. Al día siguiente, Yaman recibe una llamada del doctor de silla, quien le informa que silla ha tenido un ataque y le sería de gran ayuda que sus seres queridos hagan un video para él. Yaman le responde, si es así, es mejor que traigamos a mi hermano mayor de vuelta a casa ahora mismo. El doctor le responde, desafortunadamente es demasiado pronto para eso. No sabemos cómo podría afectarlo estar en el lugar donde recibió el trauma. Debemos movernos con pequeños pasos. Le sugiero que grabe el video y se comuniquen con silla. Yaman le responde, está bien, haré todo lo posible para asegurarlo. Yaman corta la llamada y luego de un momento reúne a todos en la sala de la mansión y les dice, acabo de hablar con el médico de mi hermano mayor y dijo que sería bueno para él vernos. Si ustedes también quieren, pueden enviarle un videomensaje para que lo vea. Yaman le responde, por supuesto que puedes, eso haría a tu tío muy feliz. Nana se dice, no perderé esta oportunidad, encontraré el lugar donde está su hermano mayor. Yusuf les dice muy entusiasmado, yo quiero ser el primero, empecemos a grabar los videos para mi tío. En la estación, Duyú está en la estación muy dispersa y se dice, no pude decírselo a Ali, era la oportunidad perfecta, pero Jack Moore me detuvo. ¿Sabría lo que iba a hacer? Debería deshacerme de estos pensamientos, es imposible. Además, se enfermó. ¿Cómo es que ella podía saber lo que le iba a decir a Ali? En ese momento, entra Ali a la oficina y Duyú le pregunta, ¿podemos hablar un momento afuera? Nuestra conversación fue cortada ayer. Ali le responde, ¿de qué vamos a hablar? Duyú le responde, ¿hay cosas que debería decirte? Ali le responde, no me creo ninguna de las que me dijiste. Eres la única razón por la que le pasó eso a Jack Moore. Incluso puedes hacer que alguien sano se enferme. No me digas nada a menos que sea sobre el trabajo. Duyú solo guarda silencio y se va para su escritorio muy ofendida. Minutos después, Duyú sale a almorzar con Volcán a la cafetería de la estación y le cuenta que Ali ni siquiera quiso escucharla. ¿Cómo voy a decírselo ahora? Volcán le responde, si no te escucha, escríbele una carta. Tal vez sea un poco anticuado, pero funcionará. Estoy seguro de que la va a leer. Duyú asiente y se va para su oficina a seguir el consejo de Volcán muy entusiasmada. Entre tanto, todos en la mansión terminan de grabar hermosos mensajes para Silla con la intención de levantar su moral y deseando volver a verlo pronto. Nana se siente muy sorprendida por el gran aprecio que le tienen a Silla y lo buen hombre que parece ser, pero por el contrario, Idris le había hablado mal sobre él y que era más despiadado que Yaman. Nana se siente muy confundida y se propone a descubrir quién verdaderamente es Silla. El capítulo termina con Duyú, ella termina de escribirle una carta a Lee y la lee muy conmovida. Ojalá supieras cuánto me duelen los muros que construiste, pero no estoy enojada contigo. Cualquiera en tu posición actuaría de la misma manera por el daño que te hice el día de la boda. Pero hay cosas que no sabes y ha llegado el momento de que lo sepas. Te escribo esta carta para decirte por qué te dejé ese día, incluso ahora, es demasiado difícil de decir. Lo que nos separó no fue mi falta de amor por ti. Te amaba lo suficiente como para querer toda mi vida junto a ti. Me fui porque no sería capaz de darte la familia que soñaste. No puedo tener hijos por causa del ataque que recibí de Ertugrul. Lo siento mucho, pero esta es la verdad. Por eso te dejé. Por eso me escapé de ti. Duyú deja la carta sobre el escritorio de a Lee. Y al mismo tiempo, Ainur está planeando de qué manera evitará que Duyú le cuente la verdad a Lee del por qué lo dejó, ya que de ser así correrá el riesgo de perderlo. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.